Música Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidos a este nuevo video para mi canal Y en este día estamos en un nuevo unboxing Y en este día estamos aquí con una sorpresa que he ido a comprar Bueno, ya lleva tiempo guardada, pero espera un momento, es un nuevo Funko Pop, pero no viene solo Este es otro día de oferta un dos por uno, como el del anterior vez Iniciamos con la Mujer Maravilla, que por cierto, se los voy a acercar para que se enfoque la cámara Este Funko Pop es de la película Mujer Maravilla, la cual salió hace unos años La cual yo lo pudiera ver, pero por lo menos vi la sinopsis y ya me enteré de que iba Me hubiera encantado verla En fin, aquí están a mi ladito Magician y Coquito, que ya saben, no puede faltar Y es hora de comenzar a abrir A ver, recuerden, lo digo por si alguien es nuevo y está viendo el video Se abren desde la parte de abajo, si los abrimos de aquí arriba, pierden el valor A ver, aquí vamos Ojito, ojito, va saliendo Y creo que se parece como los anteriores Como, de hecho se parece como los anteriores cuatro que hemos abierto, además del Cochiloco Muy bien, voy a sacar del empaque Y aquí está la Mujer Maravilla, si la cámara la enfoca Como pueden ver aquí tiene su escudo típico y su espalita Y a un ladito le vemos el látigo de la verdad El lazo de la verdad Vean, está bonito, ¿no? No, miren ahí abajo, no miren ahí abajo, pervertidoso Como pueden ver aquí en la cabeza, concéntrense en la cabeza Por ahí abajo en el cuello tiene un código que debe ser el mismo que trae la caja ¿Y para qué hacemos eso de verificar los códigos? Si el código cuando ven el Funko Pop no tiene el mismo que trae la caja Significa que es una copia pirata, chicos Y si es así, lo devuelven ahorita mismo a donde sea que lo hayan comprado En su caso En el mío no es así A ver, lo voy a colocar en su basecita A ver, adentro en una puntita Y ahora voy a adentrar en la otra Aquí está la Mujer Maravilla Pero ¿por qué este es un unboxing de 2x1? Pues es porque tenemos otro regalo De aquí a la bolsa Si es la cámara enfoca la bolsa Tenemos a Esto Otro llavero Pixel de Pixel Samoa Que ya luego les pasaré el link de la página que tienen en Facebook Para si quieren mandar el encargado a un llavero Lo pueden hacer Pero se hace la cara En fin Como pueden observar aquí Lo voy a hacer con el llavero Es Dark Felicia de el anime Y el juego de Marvel Capcom 3 Y de Dark Stalkers ¿Por qué es este llavero de Dark Felicia en vez de otro personaje de videojuego? Pues porque este Funko Pop lo hice Bueno, Funko Pop lo hice En un amigo Basado en una amiga Llamada Dark Felicia Phantom Cat La cual le veremos La intro La outro De cada fin de video Así que por cierto Saludos Felicia Y como pueden ver Si la cámara no enfoca Está muy bien hecha Sé que mucha gente dirá Cualquier persona lo puede hacer Pero esta calidad Solo ellas son las únicas que le puedo ver Pero así Con este Llavero de Pixel Dark Felicia Y con el de la mujer Y el Funko de la mujer maravilla Despedimos este video Aquí los Cuatro puntos Pero ya saben Los de siempre Los de siempre Recuerda Suscríbanse si les gustó Yo soy Y nos veremos En un siguiente video Bye Vamos con los saludos Ya saben Suscríbanse Si les gustó Yo soy Y nos veremos En la próxima Bye Bye Y nos veremos Y nos veremos Gracias por ver el video. 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro!